... ...pues yo diría que sí, que tiene su punto esto de la lluvia... ...para coger uno la cámara fotográfica y jugar un poco con la luz... ...dice que cuando no hay dominantes... ...muchas veces salen fotografías realmente espectaculares... ...hablamos de fotografía como cada jueves... ...con los componentes del club eunubense de fotografía... ...hoy nos visita Óscar, uno de los miembros... ...¿qué tal Óscar, muy buenas? Muy buenas tardes. No sé si yo he acertado con esto del tiempo nublado, del agua... ...si inspira el fotógrafo a la hora de sacar buenas instantáneas. La verdad es que sí, porque como ya han dicho compañeros míos... ...la luz es imprescindible en la fotografía... ...y para días así nublados, la luz al ser uniforme... ...tenemos un mayor partido para sacarla. Hoy vamos a hablar de una temática básica... ...a la hora de hacer fotografía... ...nos vamos a centrar en algo tan elemental... ...aunque muchas veces no se le presta mucha atención... ...pero el encuadre, el encuadre es algo fundamental... ...para que una fotografía pues tenga una armonía... ...tenga una composición más o menos ordenada. Así es, el encuadre es algo básico... ...y sobre todo a la hora de hacer una fotografía... ...primero antes de sacar la fotografía... ...tenemos que saber qué queremos fotografiar... ...porque todo el mundo tiende a, por ejemplo... ...a hacer una fotografía de un paisaje, de un edificio... ...y suele centrar el objetivo principal... ...en el medio de la imagen... ...y es algo muy habitual... ...pero algo más correcto sería... ...centrarlos en unas posiciones más específicas... ...porque a la hora de nosotros mirar una imagen... ...es como si fuese un escrito... ...no vamos directamente al medio del folio... ...empezamos por un recorrido... ...y seguimos lo que es la imagen... ...para ello hay muchas técnicas... ...tanto por formas, ritmos, colores... ...pero sobre todo nos centramos en una regla... ...que se creó que es la regla de los tercios... ...que se basa fundamentalmente en... ...en dividir la imagen... ...en tres partes verticales... ...y tres partes horizontales... ...y las intersecciones las que... ...los cuatro puntos que unen las intersecciones... ...son los puntos de mayor atención visual. Pero está demostrado científicamente... ...es donde más atrae la atención del espectador... ...en una fotografía, ¿no? Así es. La orientación de la fotografía vertical, horizontal... ...depende mucho de lo que se quiera fotografiar, ¿no? Así es, un encuadre vertical... ...tiende a una posición más vertiginosa... ...tiende a dar más altitud... ...una mayor profundidad... ...sin en cambio, una imagen horizontal... ...tiende a ser más pacífica... ...da más tranquilidad... ...sobre todo para paisajes... ...se suele usar lo que es una fotografía horizontal. Bueno, si te parece vamos a ir poco a poco... ...viendo un primer bloque de imágenes... ...que tú has sacado con tu Nikon, ¿no? ...que es tu compañera, ¿no? Por ejemplo, estas son las primeras imágenes... ...vemos una composición de hoja... ...que es lo que decía, ¿no? ...intentar buscar un poco la armonía de la imagen... ...también detallar en este caso, por ejemplo, ¿no? ...el resaltar el objeto a fotografiar, ¿no? Así es, en la que podemos apreciar... ...se ve que está situada en un punto de atención... ...inferior, pero siempre que se llama la atención en un punto... ...tiende a ir a la diagonal... ...para hacer un recorrido mayor en la imagen... ...siempre que acentuamos un punto en una imagen... ...suele hacer un recorrido para que te lleve a través de la imagen. Ese es uno de los puntos importantes... ...otro de los detalles que hay que cuidar en... ...en lo que es la fotografía, en el encuadre, digamos. Supervisarlo todo. Todo a la hora de mirar a través del visor... ...podemos ver, pues, cosas, personas... ...que no vienen bien al tema del encuadre. A lo mejor una farola estaría mejor situada... ...un pelín más a la izquierda, un poco de inclinación... ...la inclinación de la cámara a la hora de hacer la fotografía... ...también interviene, no es solo hacer un plano recto... ...también puede ser inclinado desde abajo, inclinado desde arriba... ...que creo que sería un plano en picado o contra picado. ¿Lo que es también utilizar el juego del zoom? ¿Con el angular o con...? Claro, ya depende, si es una fotografía de paisaje... ...puedes tirar un gran angular, un angular... ...incluso hacer una sucesión de imágenes y hacer una panorámica... ...y también, pues, por ejemplo, para cosas más puntuales... ...algo más, una puesta de sol, un edificio... ...para eso a lo mejor, si nos viene mejor un teleobjetivo... ...que es algo más que nos centra más la visión... ...y no nos distorsiona tanto lo que es el objetivo a fotografiar. ¿Hemos visto alguna de las fotos en las que hay bastante desenfoque... ...porque se busca la profundidad y detallar el plano? Detallar más puntual, una fotografía más puntual. ¿A ese tipo de fotografías como le... ...¿tiene un nombre específico o...? ...hombre, son fotografías... ...por lo que yo he estado investigando por internet... ...son fotografías más minimalistas... ...se finja en un punto central y lo demás lo deja como apartado... ...que lo envuelve, porque toda fotografía tiene un primer plano... ...un segundo plano, si lo tiene o un fondo... ...y te centra sobre todo en un punto de la fotografía... ...y lo demás lo dejas como que lo adornas. ¿La proporción, por ejemplo, en este tipo de fotografías... ...la proporción de los elementos que tengan cierto orden... ...es fundamental, es importante o...? Hombre, por ejemplo, en la que se acaba de ver en la puesta de sol... ...lo que es más importante en ese momento es el cielo... ...si fotografiamos lo que es la parte del suelo... ...se va a ver casi todo oscuro... ...y va a dejar una franja mínima de la puesta de sol... ...entonces la atención del... ...del... ...ay, perdón... ...del espectador. ...del espectador... ...pues se centraría solamente en una franja... ...y lo demás lo dejaría en negro... ...entonces sería una imagen totalmente inservible... ...o sea, inservible no... ...inservible sería la gran parte de la imagen. Siempre hay que resaltar un poco, situar dónde está la imagen... ...lo más importante es lo que tiene que resaltar más de la imagen. ¿En el encuadre muchas cosas salen al azar o está todo muy controlado? ...hombre, sobre todo en fotografía... ...hombre, si te centras en fotografías más de objetos... ...en plan bodegones y demás... ...ahí estás más que meticulado... ...ahora, si hay fotografías de paisajes... ...ahí ya cualquiera puede saber... ...porque cualquiera está fotografiando un paisaje... ...te parece un pájaro... ...se te cruza en medio... ...te puede quedar bien... ...te puede quedar mal... ...nadie lo sabe, pero... ...son cosas que... ...la espontaneidad es una característica de la fotografía... ...se dice mucho que hay que estar en el momento... ...para hacer la fotografía perfecta... ...pues en ese momento puede ser bueno, puede ser malo. Hemos visto ahí fotografías por ejemplo de una lámpara... ...o de una percha o de objetos que... ...aparentemente no tienen ningún sentido fotografiar... ...pero es buscarle un poco el atractivo visual, ¿no? Ahí está, todo objeto o paisaje... ...todo se puede fotografiar de una calidad un pelín más artística... ...sólo hay que buscarle el encuadre perfecto. Vamos a seguir viendo otro bloque de imágenes de Oscar... ...que nos va a seguir ofreciendo, bueno... ...lo que es el encuadre... ...y ha intentado buscarle el paralismo entre el barco y el palo... ...que está pinchado en la arena. Lo que te comentaba antes... ...el siempre situando un punto de atención en un lado... ...y en diagonal o en el lado contrapuesto... ...se te va lo que es el recorrido de la fotografía. ¿Qué es lo que pasa con estos árboles por ejemplo? En estos por ejemplo se buscaba lo que es la situación de la calma del agua... ...y para ello se situaba el horizonte en un tercio superior... ...en vez de en el inferior... ...porque como se puede apreciar el cielo y el abranco... ...no había nada. ¿Esta luna como la fotografía necesita un objetivo especial? Para este tipo de fotografía, para la luna y demás... ...es necesario un objetivo, un teleobjetivo... ...principalmente es bueno tener una focal fija... ...para que no pierda tanta nitidez... ...un objetivo con zoom, por ejemplo un 75-300... ...que se suelen ver mucho... ...pueden llegar a tener muy buena calidad... ...pero nunca con una focal fija. Esta fotografía me sorprende, ¿dónde la hiciste? Esto fue en un viaje que he dado ahora en verano... ...que fui a Granada, me cogí una puesta de sol... ¿En Sierra Nevada? En Sierra Nevada. Claro, pues estás por encima de las nubes, ¿no? Y la verdad es que era la primera vez que estaba por zona de alta montaña... ...y las puestas de sol son espectaculares... ...y sobre todo me gustó el... ...es que era como una especie de oleaje de nubas... ...y cuando cogí la fotografía en la cámara... ...la vi y le di la vuelta... ...esa fotografía originalmente está volteada... ...son 180 grados, la nube estaba por encima de la puesta de sol. Ah, curioso, curioso. Foto con la que tú te hayas llegado a sorprender realmente... ...porque bueno, hoy estamos hablando de la temática esta del encuadre... ...pero foto con la que tú, cuando has visto resultados... ...te ha llegado a sorprender de lo que has sido capaz... ...¿te ha pasado en ocasiones? La verdad es que sí, pero sobre todo me ha impresionado... ...con fotografía de estudio... ...no es una fotografía que yo domine mucho... ...pero en temas de iluminación y demás no vi algo flojo... ...pero lo que es fotografía en estudio... ...como no tienes lo que es la imagen ya el resultante... ...porque va con fotografía de flash... ...nunca sabes cómo puede quedar un tono u otro... ...depende del equipo de flash, la iluminación... ...la inclinación como ya te he comentado antes... ...todo varía mucho y entre cuatro paredes... ...no te puedes imaginar tú lo que puede cambiar a una simple persona. Y la sensibilidad ahí también juega de la lente... ...porque claro, estás jugando con luz artificial... ...tienes que orientar muy bien lo que es la iluminación... ...para que te salga el motivo y lo que tú quieres resaltar. ¿Es más fácil fotografiar en el exterior que... ...a pesar de que tienes controlada la iluminación... ...algo más dentro del estudio? Yo creo que una cosa es que tengas la iluminación controlada... ...y otra cosa que la sepas manejar... ...porque la iluminación es muy difícil de manejar... ...porque en cualquier momento dices... ...de dónde me sale este rayo de luz... ...porque en una habitación te puede rebotar la luz... ...tanto en las paredes como en el techo, en el suelo... ...en cualquier objeto... ...y te puedes dar por ejemplo rebotes de luz... ...que se te meten en el objetivo... ...te dan reflejos, se te ven destellos... ...ahí hay algo que pasa y eso suele pasar... ...porque sobre todo es gente que no domina totalmente la luz... ...le pasa a mucha gente, vamos que no es algo exacto... ...y lo que es en paisaje pues la verdad es que cuesta mucho... ...sobre todo en horas puntuales donde la luz es más dura... ...la zona de sombra y la zona iluminada... ...siempre suele quedar un descompenso ahí muy grande... ...no sabes si fotografiar para el sol, para la sombra... ...por eso te he comentado al principio que antes de encuadrar primero... ...hay que saber qué imagen, qué es lo que quieres en la cámara. Y una vez que ya se tiene control al encuadre... ...esto sería tema para otro programa pero por dejar un poco una pincelada... ...¿cuál sería el siguiente paso? Pues primero llegas al... ...primero te encuentras delante del motivo al que quieres fotografiar... ...y antes de fotografiar miras... ...primero tienes que tener en cabeza lo que quieres fotografiar... ...si es una persona, si es un paisaje, si es un objeto... ...adecuar el equipo correcto a lo que vayas a fotografiar... ...y después pues buscarle la perspectiva, buscarle un juego a la imagen... ...para que sea más atractiva visualmente. Una recomendación antes de marcharnos en estos días de lluvia... ...¿qué es lo ideal para que te salga una buena fotografía? Pues si te vas a hacer alguna fotografía en días como hoy que está nubladillo y eso... ...primero un paraguas para no mojar el equipo. Fundamental. Y sobre todo un trípode para aquellos que quieran hacer una fotografía estática... ...es muy prescindible y tener paciencia... ...porque con estos nubes claros que te dan un sol de buenas a primeras... ...y te cambia la foto, pero vamos que hay cosas que salen muy bien. ¿El ISO en 200, en 100, más? Hombre, en 100 te sale mayor contraste, a mayor sensibilidad te sale una imagen más plana. Para estos días puedes usar perfectamente un ISO 100 que no le cause grano a la imagen... ...que salga correctamente, salga nítida... ...pero también yo suelo tirar con un poquillo de grano a 200, 400... ...para darle un poquillo de trama a lo que es la imagen. Pues muy bien, José, muchísimas gracias por... Oscar, perdón, yo te había llamado José. Muchísimas gracias por contarnos qué consiste el encuadre... ...que es una de las técnicas básicas, pero fundamentales... ...para que el resultado de la fotografía sea el deseado. Que sigas disfrutando con tu Nikon... ...y a ver si son más miembros los que se unen al Club Nubense de Fotografía. Por cierto, ¿cómo estuvo la quedada? Estuvimos el sábado y estuvo estupenda... ...estuvimos, la verdad es que no fueron tanta gente como esperábamos... ...pero la verdad es que fuimos poco a poco. En medio de un puente es complicado, ¿eh? En medio de un puente... Fue el sábado, si hubiese sido el viernes a lo mejor hubiese sido otra cosa... ...pero vamos, que estuvimos recogidos, estuvimos en familia... ...estuvimos conociéndolo un poquito más y bueno, yo era la primera que iba y estupendo, vamos. Bueno, pues no tenemos los premiados todavía porque me comentan desde el club que están deliberando... ...debe ser de que el resultado ha sido bastante difícil para decidir... ...así que la próxima semana me han prometido que estarán aquí los premiados... ...con las fotografías que han sido seleccionadas en esa quedada con motivo del Día de la Hispanidad. Oscar, muchas gracias. Igualmente. Hasta otro día. Hasta otro día. Nosotros vamos a hacer otra parada simple, muy cortita. En nuestro programa volvemos hablándoles de cine. Hay varios estrenos en cartelera y también les vamos a recomendar un clásico para esta semana. Hasta ahora. ¡Gracias!